Gracias. Hello. Good afternoon. Hello. Hi. Good afternoon. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás? Estoy bastante bien, gracias. Oh, bien. Hola, Irasenia. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Ok, bien. I'm glad to hear that. Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm good, gracias. 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 Ok, gracias. Gracias por conectar. Gracias por conectar en tiempo. Ok, so, we are going to start. We're going to take attendance. Si quieren, pueden apagar ahí su micrófono para que todos podamos escuchar los nombres. Sé que mejor, bueno, de hecho voy a mandar un mensaje. Vamos a tomar la asistencia rápido porque... Vamos a tomar la asistencia rápido porque... Sí, si no se nos va a pasar el tiempo. No sé cuánto tiempo se van a tomar. Creo que ya van entrando algunos más. Ok. Ok. Hello, Malky. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Good, good. Thank you. ¿Será posible? Right now. Now, now change the name. Yes, please. Eso es lo que le iba a decir. No sé por qué, chicos, me está... No, no me quiere... No me quiere cargar la lista de asistencia. No. Voy a intentar otro. No. Perdón, chicos, no sé por qué. No me quiere. No. 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 Voy a intentar esto nuevamente una vez más. Ok. Decía. Creo que sí. No voy a tener que hacer el celular. Vamos a tratar de hacer esto nomás. ¿Qué te va a hacer, Lea? 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 Pero voy a... Creo que si me salga, no voy a tener que hacer, déjenme verlo. Mientras esperamos, ¿cómo vamos ahí con la plataforma, con el METRAN? ¿Cómo vamos ahí con el examen medio? Ya avanzamos bastante. ¿Sí? Sí. Ok, excelente, excelente. Me alegra escuchar eso. ¿Preguntas? ¿Algo que no? ¿Qué te va a hacer? ¿Algo está pasando? algo raro está pasando ok bueno voy a a ver si después puedo tomar asistencia porque ahorita no me está cargando ninguna página voy a tener que hacerlo después así que vamos a empezar con las powerpoint ok so ok please tell me if you can see my powerpoint yes 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 ok alright so we have the beginner one Hans Brands that's day number five the date is Tuesday May 9th 2023 the facilitator is Jessica Guerrero alright so remember just this is a useful language that we need to be practicing please try to use as much English as possible I know that it's not easy but try to so if I ask any questions you can say excuse me can you repeat that you must say that if you don't understand something say teacher excuse me can you repeat that or simply can you repeat that if you don't want to say excuse me fine it's okay no problem but say can you repeat that okay can you speak more slowly slowly okay yeah how do you spell okay how do you say in English what's the answer for number four what does mean okay any questions no okay 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 let's continue then we have negative statements yes or no questions with B okay so here we're talking about when we're saying something negative so it's something it's not true okay so for example normal you say i'm from new york i'm from new york i'm from new york but with the negative you say i'm not from new york i'm not from new york or when you say you're late what is late what is late what is late what is late so you're late late what is your late and if you're not late what is your not late what is your not late you're not late what is your not late what is your not late what is your not late okay so you're late what is your not 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 late okay very good all right let's continue all right um she's not from russia so we have she's in the negative we have not from russia she's in spanish she's in spanish she's not from russia she's in spanish she's in spanish she's in spanish okay then we have it's not english oh sorry it's not english okay so it's we have the apostrophe s it's it's and then we have not it's not english okay um we're not from japan negative we're not from japan so we say normally we're from japan we're not from japan okay okay then we have you're not early so we have your and then negative not early what is early temprano good so you're not early what does that mean you're not early you're not temprano you're not early good you're not in mexico okay so we have normally so we say there sorry there not so we have there and negative not in mexico okay so remember the contractions okay okay so we have um i am becomes i'm right okay you are becomes your um she or he or it is becomes she's or he's or it's okay and then we have we are becomes we're we're we sorry you plural right are becomes your and they are becomes there okay all right so remember that now if you were going to add a negative then you would say put the negative you say i am not becomes i am not you are not becomes you are not he she it is or she it becomes oh sorry he she sorry he she he it is not becomes she he it's not okay and then we have we are not becomes we're not you are not becomes you're not and they are not becomes they're not okay okay you got it it's clear it's clear yeah yes okay very good okay now um we have the question the question all you have to do is invert it that's all just invert so we have instead of saying you are we're we're just going to change so we're going to say are you oops sorry are you okay got it yes so we're just inverting okay so instead of saying am i you're going to say what so you're going to say usually you say i am okay but i am changes to am i do you see that is that clear is that clear everybody yes 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 okay very good all right so we have um so the same thing it's like if you say she is sorry she is becomes is she he is is he it is is it you are are you we are are we they are are they okay now how to answer how what is the answer you say for example for the answer we always start with the subject i it's so we have i you she 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 he it it we you they okay and then just the answer of m r is 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 are 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 okay that is for affirmative that is when we're talking about yes but when we're talking about no then it's going to be the subject sorry we have the subject okay so i you um she he it we you and they and of the contracted form so apostrophe n apostrophe r apostrophe s apostrophe s apostrophe s apostrophe r e apostrophe r e apostrophe r e and then we put the not okay so all of them it's going to be just not okay that's how you're going to make questions and answers any questions about that a question no no you sure no questions sure yeah okay so we can make we can make we can do the exercises then okay so um there okay so these are the exercises i'm going to send oh bueno de hecho vamos a ver si funciona que les digo que ahorita no se por qué no está funcionando pero vamos a ver si lo puedo mandar de otra forma aunque esto en realidad está en su manual ustedes ya bajaron el manual ya 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 lo bajaron lo descargaron yes si yes ok ok porque si lo han descargado ahí ahí está verdad pero igual voy a ver si yo puedo andar andar Hola, ¿cómo estás? Ok. Creo que ese va poder. Ya se los mandé. Ok. So, you're going to do these exercises, work on them with a partner, and then I'm going to, we're going to be checking the answers. Ok. So, I'm going to divide you into breaker rooms. Ok. Alright. Javier Enrique, usted está ahí? Ok. Perfecto. Ok. Muy bien. Muy bien. Es que no lo miramos. Ok. So, I'm going to give you 10, about 10 minutes. ¿Entienden lo que tienen que hacer? ¿Entienden lo que tienen que hacer? Yes. No. 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 I sent you, I sent you in the WhatsApp group. I sent the, the exercises. You have to complete them with the questions and answers. Ok. So, you have to make questions. For example, the first one says, Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are, sería la otra. Ah? Yes, we are, sería. Mm-hmm. Literalmente. Esa ya la hicimos o todavía no? No. No, verdad? No, esa no. Ok. Perfecto. Ok. So, do we understand? So, just complete with the correct, with the correct form of the question and answer. Ok? Ok. Ok. Alright. Here we go. Let's open the rooms. Ok, thank you for the questions. Hello. ¿Qué pasó, chicos? ¿Hola? 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 ¿Entendemos lo que tenemos que hacer? Sí, completar lo que mandó al WhatsApp. ¿Qué pasó? OK, good. All right. So you can start. OK. Brian, ¿Usted tiene el manual? ¿O lo va a copiar para que podamos trabajar? Pues fíjese que yo la abro WhatsApp y veo la foto y de un solo la voy completando cuando le voy diciendo. Ah, para que lo completemos por si lo va a notar, este, ir completándolo para cuando ella pregunte. Bueno, siquiera practiquemos. Bueno, la segunda sería, yes, we are. El tercero, ahí sí no estoy segura, que sería, donde dice, oh. Sí, yes, we are. Ajá, vaya. Y el otro, el literal A, donde dice, oh, yo, you from Tokyo, no sé, no sé cuál sería. Are you from Tokyo? El otro sería, no, it's not, ¿verdad? No. No, you are not. El otro sería. ¿Qué otro? No. Luego pregunta que si Laura es de Estados Unidos. Es Laura de los Estados Unidos. Sería no, es no. No, no. Ajá, no, es no, ¿verdad? No, ella es no. El otro sería, pregunta que si es de Londres. Sería he o she. Is she from London. Is. Ajá, is she. El otro es yes, she is, ¿verdad? Yes, she is. El otro igual es, es. El otro es, they are not. They are, ellos no. Luego pregunta que si el idioma principal es italiano, parece, ¿verdad? Laura, first language, italian. ¿Cuál sería ahí? Ahí es, no, no, it is not. It is. It's not. No, it is not. It's English. It is English. It is. Ah, primero es it's y luego dice it's English. Ah, it is English. Y arriba, ¿dónde dice Laura, first language, italian? Ahí es, is. Is, first. Is Laura, first. Is Laura, first language. El otro sería, they. ¿Cuál? El literal tres. Ajá. El literal tres es, quiero ver, are, 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 es. Are sería. Are, ajá. El otro igual va, no, it is, not is from Brazil. Ahí sería, no, they are not. They are. Sí, en los dos eso, eh. They are en los dos. Ajá. 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 vaya entonces la primera estaría preguntando sobre ella va entonces sería is Laura from the U.S. Is porque está preguntando de ella cuando dice she is o is she sería is en la primera y en la segunda sería no she is también porque está hablando de ella o contractado que sería she is no she is not she is not she is from the U.K. aquí sería is también la segunda ¿verdad? sí yo creo que is también ajá porque siempre sigue de ella no operaba ajá sí porque pregunta también pregunta yo creo que sí is también y luego en la otra en la otra creo que también es porque sigue con la misma ajá yes she is but her parents are from Italy o Italy no sé y luego creo que también she is not from the U.K. ajá she is not from the U.K. ajá vaya y en la otra sería el literal A del casi de las últimas que dice Laura's first language Italia me imagino yo que está hablando de como del idioma no está hablando de ella va sería el it va it pero como es espérate pero como es este pregunta también le vas a poner is va is Laura's first language Italia ajá y en la respuesta sería no it not ajá no it not ajá no it not ajá 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 y también ahí sería it English ajá 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 Terminó, compañero ¿O se quedó en alguna? No, ahí voy siguiéndolo ¿No le faltó ninguna? Digo yo que no Vaya, entonces terminamos de copiar la 3 Y tratamos de resolverla también Bueno, ahorita Ya se acabó el tiempo Pero no lo cambié Ya lo pasó, claro Pero Is es el último Yes, Is Gracias por ver el tiempo Gracias. 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 OK, let's check the answers, everybody. Ok, please tell me if you can see my PowerPoint Yes Wonderful, ok Perfect, thank you So just tell me I'm going to read And you can tell me what the answers are Oops, what the answer is Ok, just a moment Ok, so Ok, so we're going to start Hiroshi, are you and Maiko from Japan? Yes, we are Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? No, I'm not No, I'm not No, we are not No, we are Yes, remember it's two people because it's you and Maiko So two people Acuérdense No, we're not Answer Next We are We are from Tokyo We are from Tokyo, very good Or contracted, we are from Tokyo We are from Tokyo, from Kyoto, sorry, from Kyoto Alright next, number two She is, it's Laura Very good Is Laura from the US? No No She She is She No, she No, she's not No, she's not No, she's not She's from the UK Next 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 Is she Is she from London? Is she from London? Very good Is she from London? Yes, she Is Yes, she is But her parents are from Italy Sorry, repeat They are not Good They are not They are not They are not from the UK originally They are not from the UK originally Next Is Laura's first language Italian? No 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 It's No They are They are not No 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 It's No, it's not Because we're talking about the language No, it's not Answer Answer This is English It's English Very good Thanks Right Look at Carlos from Mexico Hmm? Are Selena and Carlos from Mexico? Are Selena and Carlos from Mexico? No No They are not They are not They are not They are not Very good No, they are not Very good Answer They are not 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 Okay. Are you from Brazil, too? No, I'm not. No, I'm not. Good. No, I'm not. I'm from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it? Yes, it? Yes, it? It is. Good. Yes, it is. Okay. Very good. Questions at this moment? Questions? No questions. They're clear. Okay. Ahorita es el momento para preguntar. Les puedo contestar cualquier pregunta, pero tienen que asegurarse de preguntar. No? No. No. Okay. No question. All right. Very good. Let's continue. Okay. Bye. Okay. So, we have what we call stressed syllables. So, in English, it's different from in Spanish. Okay. In Spanish, we have accents. Okay. Llegamos los acentos. So, we know where is the stress. So, we say, for example, we know that it's, to give you an example, dia. Dia, and not dia. No se dice dia, sino que se dice dia. ¿Por qué? Porque lleva una tilde. But in English, no. In English, we don't have the accents, but we have stress, stresses. So, for example, China is a word that has two syllables. China. China. Turkey, again, has two syllables. Turkey. Japan has two syllables. Japan. Brazil has two syllables. Brazil. Canada has three syllables. Canada. Mexico also. Mexico. Three syllables. Morocco has also three syllables. Morocco. Malaysia, three syllables. Malaysia. It's not dia. It's Malaysia. Okay. Those three syllables. But what this is indicating is that we don't just have three syllables, sorry, two syllables, but we also have one that is stressed and one that is not stressed. So, we have, so this one has two syllables, but the first one is stressed. The one, the first one is stronger. Okay. Two syllables here, but the second one is stronger. Stronger. Okay. So, we have, we say this one is China. So, China. The other one is Turkey. We don't say Turkey. You say Turkey. Do we understand? Yes. Yeah. Yeah. It's clear? Yes. Okay. All right. The same thing with Canada. So, Canada has three, Canada and Mexico has three syllables. Okay. So, we say the first one is stressed, even though we have three. The first one is stronger. So, we say Canada. Canada. We don't say Canada. We say Canada, 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 and the same thing with Mexico. We don't say, we say Mexico, not Mexico or Mexico. No, we say Mexico. Okay. Okay. Yeah. This one also has three syllables, but the first one is not stressed. It's the second one that is stressed. Okay. So, we say Morocco. Morocco. Malaysia. Malaysia. Okay. Do we understand? Yes. Okay. All right. Any questions? Okay. All right. So, let's practice saying these words. China. 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 Turkey. Turkey. Good. Japan. 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 Brasil. Canadá. Canadá. México. México, México, Morocco, Malaysia, 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 Malaysia. Next, we have, okay, so now let's practice these words, English, 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 Mexican, Spanish, 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 Honduras, 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 Honduras. No, 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 listen. Honduras. En inglés, la H se pronuncia, entonces no es Honduras, es Honduras. 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 Very good. Honduras. Honduras. Arabic. 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 Very good. Chinese. 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 Korean. Korean. Korea. Korean. Perú 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 no, Perú 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 Very good Ahora, ahora, lo que vamos a hacer es categorizar So you're going to put these words in the correct place according to the syllables and pronunciation, the stress, okay? So to give you an example, if we're going to say, I don't know, Columbia, 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 how many syllables is Columbia? How many syllables? Three. Three. Columbia, three syllables. Which one is stress? Cal, Lam, or Bia? Which one is stress? Which one is stress, everybody? Cal, Lam, or Bia? Lam. Yeah. So you say, Columbia, Columbia. So it would go here. We'll put it here. Columbia. Because it's three syllables and the second one is stress. Okay. Yeah. Okay. We're both. Yeah. We're going. We're going. If... We're going. Okay. We're going. Four minutes to do it. 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 Yes or no? Are we finished? Not yet. Not yet? Okay. Not yet. 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 ¿Estás listo? Okay, all right, so, okay, here we go, right, you're going to help me out, okay, let's start, but I'm going to ask individual people to help me, Iresenia, could you give me the first one in English? Okay, to make it easier, I'll put numbers here, one, two, three, and four. So, Iresenia, you can tell me, English, one, two, three, or four? One, two, three, or four. English, the word English, is it in number one, in number two, in number three, or number four? I don't understand. But, ¿ya la categorizó, verdad? Lo de la pronunciación, donde se exalta un poco más y más bajo. Ajá, vaya, ¿ya la categorizó, verdad, las palabras? Ajá, ajá. Okay, so, English, is it number one, number two, number three, or number four? Okay, so, Iresenia. The word English, the word English, is it in number one, number two, number three, or number four? ¿Cuál de las cuatro es? Number three, number three, number three, ¿la categorizó en las palabras o no? ¿Yresenia? Hola. Hola. Ahorita que le di unos minutos, ¿se puso a usted a categorizar las palabras? ¿O no las categorizó? Por eso, a identificarlas, cuáles estaban, digamos, lo que explicó de las más sílabas y consonantes, algo así, pero la que tenía como que lo que explicó de la alta, por ejemplo, México, que prácticamente, ¿cómo le explico? Okay, English. How many syllables is English, Iresenia? How many syllables? Like, English, how many syllables? How many? One, two, three, how many? English. Dos. In English. Tell me in English. No, dos is in Spanish. English. Tu. Tu. Thank you. Okay. Entonces, como son dos, it can only be number one or two. Okay, so which one is it? One or two? Do you say English or English? No. Dos. In English. In English. Tell me in English, not in Spanish. Talk to me in English. Don't talk to me in Spanish. I don't understand Spanish. Two syllables. Okay. Okay, it is two syllables. So do you say English or English? English. Okay. In English. Okay, so is it number one or number two? Which one? Number one or number two? Number one. Number one. Very good. Excellent. Thank you. So number one, English is in first category. English. Thank you very much, Irosenia. Very good. Okay. Let's continue. Anna, Jasmine. Yes. Okay. Next word. Mexican. Mexican. Three. Number three. Very good. Three syllables, and you say Mexican. Mexican. Yeah. Very good. Excuse me. Okay. Okay. Eh, sí, así que tengo un problemita y me voy a tener que desconectar. Okay. ¿Del todo o va a regresar? Pues ahorita sí, del todo, pero tal vez puedo regresar antes de una media hora. Voy a tratar de hacerlo rápido. Okay. Eh, tengo que, tengo que salirme, ¿verdad? Oh, yes. Eh, bueno, si vas a ir escuchando, se puede quedar conectado con, por lo menos, eh, puede quedarse conectado y, y puede tener su cámara apagada, si va a seguir escuchando. No, no, en este caso no voy a poder ni seguir escuchando. Okay. Okay. No problem. Okay. Bueno, thank you. All right, all right, see you later. Okay, next, um, we have, eh, Carla Sofía. No, no, sorry, 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 no, no, no. Jonathan, Jonathan Guillermo. Jonathan Guillermo. Sí. Eh, ah, sí, okay. No, perdón, perdón. Es que estaba, estaba viendo la lista, pero voy a ir a pasar al siguiente porque usted no va a poder. Okay. An adjustment. Okay, so, Spanish. An adjustment, Spanish. Yes. Ajá, Spanish. Mexico. One, two, three, or four. Spanish. La palabra es Spanish. Yes, Spanish. Spanish. One, two, three, and four. Number three. Number three? No. So, Spanish, Spanish, how many syllables? Number one. Number one. Yes. Very good. Okay. Excellent, thank you. All right, next, um, Brian Antonio. Eh, Honduras. 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 It's, for me, for me, three. So, you say Honduras or Honduras? Honduras. 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 Honduras or Honduras? Number one. Number one. Honduras. Which one? No la escuché. I don't listen for you. Okay. But, Honduras, is it number one, number two, number three, or number four? Solo quiero, chicos, lo único que me van a estar respondiendo es uno, dos, tres, o cuatro. Eso es todo. Eso es todo. Solo, díganme a dónde tengo que poner la palabra. So, Honduras. One, two, three, or four. Three. Three. No, we put in number four because it's Honduras. Okay, Honduras. It's not Honduras. It's Honduras. Okay? Is that clear? Yeah? Clear. Okay, perfect. Thank you. Okay, Carla Sofia. See? Next word. Arabic. For me, the number three. Good. Thank you. Arabic. We say Arabic. 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 Very good. Okay. A little bit. Melke Adonias? Chinese. 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 Mm-hmm. Chinese. One, two, three, or four. Number three. Chinese. Chinese. How many syllables? Chinese. How many syllables? Chinese. How many syllables? Chinese. How many syllables? Two syllables. Two syllables. Good. Which one is stressed? one or two number one you don't say you don't say Chinese you say Chinese so is it so it's here okay number two yeah Chinese okay like Portuguese Vietnamese okay we always stress the second syllable okay okay very good very good okay Andres Vasquez Chinese okay very good háganme un favor antes de que de nada bueno me ha dicho primeramente dígame para el primero eh Korean one two three or four Korean 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 me un how many syllables Andrés, co, re, an. How many syllables? Three. Three syllables, okay. Which one is stressed? Co, is it? Mi, or is it, an? ¿Cuál es la que está con la fuerza de voz? An. No. No. You don't say, korea, an. You say, korea. Yes, co, ajá. Co, re, an, co. No. You don't say, korea. You say. A un español. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? Corea. No, la nacionalidad. Corea, no. Coreano. Coreano. Ah, coreano. No se dice, korea, no, ni korea, no, sino que es korea, no. So, korea, no. Which one is stressed? ¿Cuál es el que lleva el fuerza de voz? Ah, ya. ¿La primera sílaba, segunda o la tercera? La segunda sílaba. Okay, so. So, ¿cuál de todos es eso? One, two, three, or four? Two. Two. Four. So, it's number four, then. ¿Sí? ¿Lo entendemos, Andrés? Andrés, ¿lo hemos entendido o no? No, la verdad no. No, es que no vi mucho el ejemplo porque me desconecté un momento. Okay. ¿Cuántas sílabas tiene Korean? Tres. Tres. ¿Cuál lleva la fuerza de voz? ¿La primera sílaba, la segunda o la tercera? Korean. Corea. ¿Cuál lleva la fuerza de voz? Korean. La I, la segunda, ¿no? La segunda. Okay, entonces, entonces, está en esta categoría de acá, porque esta es la que lleva tres sílabas y la segunda es la que lleva la fuerza de voz. Ah, okay. Yes. Yes. ¿Lo hemos entendido ahora? Así en español, sí. Okay. Pero, ¿hemos entendido cómo categorizarlos? Entendemos que hay sílabas. Yes, yes. ¿Sí, Andrés? Yes, yes. Okay, entendemos que, okay. Y entendemos que hay ciertas sílabas que llevan una fuerza de voz. Fuerza de voz, sí. Sí, okay. Eso es todo lo que estamos haciendo. Eso es todo. Solo estamos categorizando. Okay. Andrés, I need you to change your name in the platform. Ahorita eso no me parece como Andrés Vázquez. ¿Se te va a poner su nombre completo? Es que tengo problemas con este, con el índice de desconectar este volado. Okay. Cada vez que usted entra, tiene que volver a ponerlo. Okay. Ahorita, ahorita. Sí. Very good. Thank you. Bye. Next. Bye. ¿Quién me puede ayudar con el último? ¿El más difícil? ¿Cuál es el más difícil? El último. Okay. ¿Javier? Hi. Yes. Okay. So, Perú. Perú. One, two, three, or four. For mí sería number two. Very good. Exactly. Very good. Bravo. Thank you. So, we have Perú. And the stress is on the second. You say Perú. You don't say Perú. It's Perú. Okay. All right. Let's continue, guys. Okay. All right. We're going to continue. All right. Everybody pronounce this with me. Okay. Open up your microphones. Okay. Open up your microphones, everybody. Okay. Okay. So, we have 11. Eleven. 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 One. 13 14 14 16 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 20 or you can also say 20 the two forms are okay 20 or 20 20 21 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 26 27 27 27 27 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 70 70 70 70 70 70 70 80 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 90 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 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 Good. And one hundred and three. One hundred and three. Or one hundred and three. Or one hundred and three. Very good. Okay, excellent. Okay, now that's the numbers. Those are the numbers from 11 to a hundred and plus. Okay, now we can do, we can say, for example, 30. We can say, we just add the one and two. So we say 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. So, for example, what number is this? 35. Good. 35. What number is this? 38. 38. What number is this? 32. 32. 32. 32. Very good. The same thing with these ones. For example, what number is this? 46. 46. 46. 46. Very good. What number is this? 51. 51. 51. 51. 51. 51. What number is this? 67. 67. 67. 67. What number is this? 78. 78. 78. 78. 78. Good. What number is this? 82. 82. 82. 82. Good. What number is this? 93. 93. Okay. Do we understand? Yes, I understand. Very good. Now, what about these numbers? These numbers down here, they may sound similar. So we have this one and this one. What is the difference? What is the difference between this one and this one? or, for example, this one and this one, or this one, or this one, what's the difference? Do you know? The difference in syllables. The difference in syllables, syllables. Good. With the first, the first one, when we, we always stress the teen. Okay. So we're going to say, we're going to say, we're going to stress, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay. We're going to stress, we're going to stress. We're going to stress. Vamos a poner el acento en la fuerza de voz. Yes. In the second. So, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Okay? Okay. Okay. Now, with the other ones, we're going to stress the first syllable. Okay. Okay. So we're going to say, 30, 30, 30, 40, 40, 40. 40. This one. Oh, sorry. 50. 50. 50. 50. 50. Yeah. 60. 60. 60. 60. Yeah. Okay. Okay. Any questions? No. No. Sure. It's clear? Yes, it's clear. It's clear. Yes, it's clear. Okay. All right. Perfect. Let's continue then. All right. Questions. W questions with B. Okay. For this one, we have to know the meaning of the words. So we have, what's your name? My name. Mm-hmm. Yes. Continue. What's your name? My name is Jill. Mm-hmm. Okay. So my name is Jill. Jill. Where are you from? I am from Canada. Mm-hmm. I am from Canada. How are you today? I'm just fine. I'm just fine. Who is that? He's my brother. He's my brother. How old is he? He's 21. He's 21. He's 21. What's he like? He's very nice. He's very nice. Very nice. Who are they? They're my classmates. They're my classmates. Where are they from? They're from Rio. They're from Rio. It's Rio. It's Rio. It's very beautiful. Mm-hmm. Okay. Very good. Excellent. Okay. So let's... Oh, sorry. Okay. So we have... These are what we call question words. So let's start. What is the meaning of what? In Spanish, what is the meaning of what? 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 Actually, really, it means... Okay. Okay. Mm-hmm. Yeah. Okay. What about... Where? Where? Donde. Donde. How? 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 Como. Como. Very good. Como. Como? E, who? Quien. 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 ¿Cuántos años? Then we have How old? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? What Sorry, what What and then we say like What's he like ¿Por qué te gusta algo así? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? No. Gusta. Nota la respuesta. He's very nice. ¿Qué te parece? Actually, this means como. Like say, como, como la, 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 como la canción famosa de, de José, José, pero creo que, oh, no sé si es José, José o de quién es. Esa canción famosa. ¿Cómo es él? Ajá, very good. ¿Y cómo es él? Right. Yeah, so what's he like? ¿Cómo es él? Yeah. What's he like? He's very nice. Yeah. Okay. All right. Okay. So, what's he like? In where? Oh, no. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Very good. I'll add which, which. What is which? De veras, veinte minutos tiene para llegar. ¿Cuál, creo? Which? ¿Alguien sabe which? No, gual. Gual. Very good. Okay. 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 Yeah. I think that's pretty much it. Okay. Now, after we use the question words, we're always going to use, oops. After doing the question words, yeah, we can also use why, you're right. Why does why? Por qué. Por qué. Okay. Good. So, after we use the question word, we're always going to use the verb to be. Okay. So, we have, what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? How old is he? What's he like? Who are they? Where are they from? What's real like? Okay. All right. Any questions about that? Okay. No questions? It's clear? It's clear. Yeah? Okay. Very good. Okay. So, we are going to do the exercise then. This is the exercise. Okay. I'm going, so, these are mini conversations. You have to complete it with the correct question. Okay. So, I'm going to stop sharing. And I'm going to send you this in the WhatsApp group. Okay. Do you have it? Is that a deal? No. No? No. Okay. Perfect. Okay. So, I'm going to send you to breakout rooms. Yes. Okay. All right. Here we go. Okay. All right. Here we go. All right. You're not done. Sí, ya estuvo Ok, comenzamos El número uno ya está, ¿verdad? Es Gustat La segunda es Entonces sería ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se dice eso? ¿De dónde vive? Es where Where he, where he from Ok En la segunda, ¿verdad? En la primera es ¿Sherhat o Sherhat? ¿Qué es su nombre? ¿Qué es su nombre? Sí Y la respuesta sería I think his name is Xien Kuo Entonces le está preguntando que si sabe cuál es el nombre De la persona Y de ahí le dice Bueno, basándose en la respuesta de he's from China Sería Where is he from? No No No, pero él está preguntando de la persona No sería, creo que no es you Sería he Oh, de dónde es What are his Sí Ah, siempre sí En la A ¿Qué es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué es su nombre? Aquí va Parla ¿Qué es su nombre? Entonces la otra sería Where are you from? Chen Kyu Chen Kyu No sé cómo se pronuncia Le pregunta que de dónde es Sería Where are you from? Y luego él le responde Que es de China ¿Verdad? Sí Entonces la primera ¿Cuál sería? What your name? Preguntarle por el nombre Porque le está presentando a un nuevo estudiante Entonces él está preguntando cuál es el nombre Luego él le responde Diciéndole el nombre Va ahí en la siguiente Que sería la Víctor Labrador Ajá Sería Where are you? Sí Porque le está preguntando Que de dónde Eva A ver Brian Where is his promise? Where is it? Where is his promise? ¿Qué? Pero en el primero Si le está preguntando El nombre ¿Verdad? Después de que se lo está presentando Ahí sí es What your name ¿Verdad? What ¿Qué? Ajá Vaya Y luego la otra La otra es Where are you from? Ahí sí es Where are you from? Ahí es Sí Sí Y donde le dice El 2 El 2 ¿Qué sería? Ahí es la que dijo De que What Que si Como que pregunta Que por qué le gusta O algo así Ah Que sería What like Ajá Y luego la respuesta Del por qué Que sería ahí la respuesta Donde le pregunta La pregunta Perdón Donde le dice Hay un What His name Sí, sí, sí En En la tercera De la primera Es Where Ajá Y Where is She from Where is From She from Sí, ya Sí, ya Sí, ya Sí, ya Sí, ya En la segunda Conversación Es Where are you from? Ajá Ajá Where are you from? Sí, ya Sí, ya En la segunda En la segunda De la segunda Es What Istanbul Así como dice Ahí en En lo que mandó What Istanbul Like Ajá En la tercera Le está pidiendo El apellido Entonces What What is Your name What is Your last name El apellido Sí Ya En la tercera En la tercera La tercera Conversación Es Hi How are you? How are you? How are you? How are you? ¿Cómo estás? I am fine And you? How are you? I am fine En la segunda De la De la tercera Es How are you? How are you? How are you? Is She ¿Qué Me gusta What? Sí Así ya Sí 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 Ella es realmente amistosa En la última Dice She's Twenty ¿Qué le daba? Sí How are you? ¿Cuántos años tiene ella? How are you? How are you? Is She Okay Hoy sí va ¿Qué le daba? 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 All right, guys, we're going to check the answers right now. Can you see my PowerPoint? Yes. Okay, perfect. All right, so we'll start. Look, who's that? Oh, he's a new student. What's his name? Good. What is his name? Yes, what is his name or what's his name? His name. His name is Chen Kiu. Chen Kiu. Chen Kiu. Where is he from? He's from China. Where is he from? That hat. Where is he from? Where is you from? Where are you from? Good. Where are you from? Where are you from? I'm from Turkey, from Istanbul. Istanbul. What is Istanbul like? What is Istanbul like? What is Istanbul like? The symbol is very old and beautiful. What is your last name? What is your last name? My last name is Erdogan. Hi, John. How are you? How are you? Hi, John. How are you? I'm just fine. My friend, Carolina, Carolina, Carolina is here this week from Argentina. Carolina, I don't know her. What's she like? What is she like? She's really pretty and very smart. How old is she? Good. How old is she? There you go. Those are the questions. Any questions at this moment? About this? All clear. It's all clear? It's all clear. Wonderful. Okay. All right. The last part of our class is going to be looking at vocabulary to describe people. Okay. So. Okay. So let's start looking at how we can describe people. All right. So tall. He's really tall. What is tall? Alto. You can tell him in Spanish. Yeah. Alto. Alto. Very good. Alto. And he's handsome. What is handsome? Guapo. Guapo. Mm-hmm. Very good. Guapo. She's thin. What is thin? Delgada. Delgado. Very good. Delgado or delgada? Delgado. 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 She's very pretty. Muy bonita. Es muy bonita. Bonita. Very good. Bonita. Ella es muy bonita. Okay. Very good. Then we have He's quiet. What is quiet? Quiet. But it's quiet? Callado. Callada. Callado. Callada. Callada. Mm-hmm. Good. Okay. Excellent. And she's shy. She's shy. 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 She's shy. Timida. 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 Yeah. Timida or timida. Good. Next we have She's talkative. What is talkative? Yeah. Yeah. We would say Ablantina. 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 Mm-hmm. He's funny. Ablantina. 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 Sorry. Okay. He's funny. gracioso yeah actually not not it's kind of a gracioso pero para que no nos confundamos podemos usar otro divertido definitivamente no ese sería fun es un payaso los payasos que hacen hacen reyes hacen reír entonces entonces por qué hacen reír por qué hacen reír alegres cómicos cómicos o chistosos chistoso 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 right sí, crow, fan ok ok she's serious serio 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 ok very good friendly amistoso 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 very good ok and she's a little heavy yeah 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 it's actually yeah it's gordo pero es una forma más como como un poco más es la palabra como pesado no ajá sí es literalmente significa pesado verdad pero pero realmente se refiere al peso de una persona como decir que una persona es gorda pero no de una forma que no sea ofensivo verdad entonces sería so sería rellenito no rellenito sino que es gorda o gorda pero de una forma más más suave más más educada más educada exactamente ok and then we have gordito pero ¿qué se refiere cuando dice little heavy a little heavy es un poco gordito gordito es un poco gordito un poco gordito gordito chiquito gordito ok ok a little heavy no poco poco gordo yes and then we have he's short short what is short bajo bajo pequeño bajo bajo es yeah bajo okay alright so this is the vocabulary now if you notice we have words like really really real bastante 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 then we have like so he's really tall es bastante alto he's really tall es bastante alto or you can say she's very pretty but it's very so she's very pretty es muy bonita si or oh she's a little a little a little un poco un poco son las unas palabras y me acabo de dar cuenta que se nos quedó el del medio yeah se nos quedó el del medio good looking good looking what is good looking you're looking bien parecido o parecida bien parecida bien parecida o bien parecida que sería el antónimo de hamson no antónimo no sinónimo sinónimo es la palabra sinónimo ajá sí ajá but a good looking it could be for a woman or a man handsome only for a man and pretty only for a woman good looking se se usar para 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 cuando hay bastante no 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 en inglés no tenemos eh singular o plural con adjetivos ok no es como en español que decimos ellos son altos y le ponemos una s no en inglés es they are tall no 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 tiene no no tiene cantidad ok ok any questions no question ok 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 bueno entonces en este caso chicos vamos a tomar la presencia o es si ya ya tengo mi lista lista valga la redundancia valga la redundancia la lista la lista está lista ok ok here we go uh and adjust me ok ok very good ok ah por cierto si hay alguien que no contesta pero que estuvo anteriormente en la clase por favor me lo me lo dicen porque como no lo lo pudimos tomar al principio puede ser que se me haya escapado Ana María Ábrego Ana María Ábrego ya no estuvo Andrés Ernesto Grande Andrés Ernesto ok Brian Antonio Ramírez ok very good Claribel Yasmín Morales Claribel Yasmín Morales David Adonay Chávez David Adonay Chávez Y Gerardo Y Gerardo Flores Gerardo Flores Y Y Yresenia Eliseth Tomón Desen ok very good Javier Enrique Promo ok very good Jonathan Alfredo Martínez Jonathan Alfredo Martínez Carla Sofía Nieto present ok very good Marcela del Carmen Pozo present ok very good Marcos Antonio Torres Marcos Antonio Torres present ok thank you María Violeta Cañada de Contreras María Violeta Cañada de Contreras Mario Enrique perdón Mario Edgardo Contreras Mario Edgardo Contreras no milky Adonay Adonay Rivas present very good Mirna Miralda Sánchez Mirna Esmeralda Sánchez Rafael Enrique Ramírez Rafael Enrique Ramírez Ricardo Antonio Molina no estuvo no estuvo o si estuvo no no estuvo ok Ronald Osvaldo Alemán Ronald Osvaldo Alemán y Jonathan Guillermo Segueda es cierto pero se ah ya perfecto ok entonces creo que ya están todos verdad a todos los mencioné sí ok bueno entonces en esos casos chicos sería todo eh hemos si no me equivoco ya terminado la unidad tres entonces definitivamente ya deberían de tener la unidad tres completa eh junto con el examen medio entonces para la próxima clase ya estaríamos listos para empezar la eh la unidad cuatro eh cuando va a ser nuestra próxima clase el eh una pregunta aparecía el quince dieciséis y diecisiete correcto entonces ¿cuándo va a ser nuestra próxima clase? lunes quince el lunes ok entonces este lunes que viene lunes quince correcto entonces sería la próxima tres clases seguidas tres clases seguidas así es ok entonces eh ya terminamos la unidad tres por favor complétenla estén listos ya tienen toda una semana para completarlo ok y y también el examen medio ok bueno eso sería todo eh se cuidan mucho y que pasen muy buenas tardes y que tengan un buen una buena semana ok ok alright take care bye 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 miss una pregunta si eh con respecto a la a la clase anterior eh de estaba diciendo de que habían subido un video con lo que usted había mandado o solo era un audio no he entendido ajá que eso me estaba diciendo un compañero cuando estábamos en la conversación de que habían subido como un video o un audio en la plataforma ajá si son parte de los de los ejercicios de la plataforma ok y eso como la puedo como como lo puedo mandar o como puedo hacer porque es lo que usted dijo que íbamos a hacer virtual en la clase antepasada sería no no dije nada acerca de de hacer nada virtual solamente sigan las indicaciones ahí de la plataforma si quiere mándame un una captura de imagen de ese ejercicio en particular junto con el número del ejercicio y así yo le puedo ayudar mejor porque ahorita no tengo idea de que me está hablando ok ok entonces con gusto yo le ayudo pero mándame exactamente el ejercicio para que yo pueda tener una mejor idea qué es lo que necesita hacer ok ok va ok gracias de nada alright ok me no 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 no